Alí, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, así es. Hay muchas actividades, muchos eventos para la ciudad del Dorado en las vacaciones de invierno. Ya desde esta semana vamos a ir viviendo diferentes actividades, tanto en la Costanera como en la Plaza del Kilómetro 9 y también en la Biblioteca Municipal y en el Museo del Kilómetro 1. Es por eso que fuimos hasta la Biblioteca Municipal a conocer algunas de estas actividades, concretamente los talleres que se van a estar realizando talleres para niños de parte de la Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad del Dorado, talleres de lectura, de manualidades, de hojas recicladas, de salud vocal, talleres que van a enfocarse en fomentar la creatividad de los niños y en acercarlos hacia la biblioteca para también adquirir este hábito de la lectura. Es por eso que se incentiva a todos los padres que puedan acercarse junto a sus hijos a la Biblioteca Municipal que está ubicada frente a la Plaza Sarmiento en el kilómetro 9, a participar de todos estos talleres a partir del lunes 15 hasta el sábado 27. Cada día se van a ir realizando diferentes talleres en diferentes horarios, así que pueden acercarse, están todos invitados. Fuimos a conocer la biblioteca y allí nos encontramos con Vanessa Rotella, quien es la encargada, y ella nos va a comentar mucho más de estas actividades. Lo que hacemos nosotros es motivar a los niños y a los adultos al hábito de la lectura sobre todo y a la alfabetización inicial. Desde aquí nosotros buscamos el contacto con los libros y sobre todo con la literatura misionera, que es donde nosotros mayormente trabajamos. También recibimos visitas de las instituciones de nuestra localidad, como también de otras áreas. Realizamos trabajos, talleres con los niños, talleres todos enfocados en la lectura, en la parte de escritura, en el desarrollo del niño también. Y buscamos directamente motivarlos a ellos y a sus familias a tomar el hábito de la lectura. Ahora en las vacaciones de julio vamos a tener diferentes talleres para los niños de diferentes edades, de 5 a 13 años. Vamos a tener talleres, por ejemplo, de lectura, en voz alta, donde el niño desarrolla el hábito de la voz. Y cómo leer en voz alta, también tenemos talleres de manualidades, talleres de macramé. También vamos a realizar de manera conjunta con el Museo Casa del Fundador, talleres de lectura, donde el niño puede relacionarse con los diferentes materiales bibliográficos que tenemos. Estos talleres se van a dictar en diferentes horarios.